¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Que los cielos de la tierra sean para siempre alabados. El corazón amoroso de Jesús, sacramentado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Gracias a tu voluntad! en la tierra como en el cielo. A nosotros en nuestro pate cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, del mal. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres, te beso a las mujeres y bendito ser el mundo. Bendito ser el mundo. Bendito ser el mundo. Bendito ser el mundo. En los cielos, en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pate cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu. Amén. Señor Jesús, te pedimos en esta estación por los jóvenes para que nos envíes el Espíritu Santo para saber guiarlos. concedeles los dones de inteligencia y de sabiduría para que puedan guiar su vida hacia tu camino, hacia el encuentro contigo. Te pedimos, Señor, por los que estudian para que les concedas sabiduría. Te pedimos por los jóvenes enfermos. Algunos de ellos necesitan de tu conversión. Algunos de ellos necesitan la salud del cuerpo y del espíritu. Tú los conoces y te pedimos que les concedas aquello que más necesitan de ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir la bendición. Gracias. 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 Señor por concedernos ese don de tenerlos entre nosotros. Pero también te pedimos, Señor, por los que ya se nos han adelantado a tu presencia. Sobre todo por aquellos que necesitan más de nuestra oración para que les permitas entrar en tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir la bendición. Yo. Gracias. 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 En el nombre de Cristo